¡Qué tambor! ¡Qué tambor! ¡Otra vez! ¡Helao! ¡Patty Rosales! ¡Mi chaparrita! ¡Como goza! ¡Como goza! ¡Ay hombre! ¡Como sufro! ¡Como sufro! ¡Oye! 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 ¡No me des la espanta niña de mi alma! Yo me enamoré de ti Dime que me quieres, que por mi te mueres Por favor no seas así Ya no me desprecias, ya pague con creces El error que cometí No puedo olvidarte, yo quiero besarte Por favor dime que sí Tengo impregnado el aroma de tu piel Cuanto anhelado estar contigo otra vez Tengo impregnado el aroma de tu piel Cuanto anhelado estar contigo otra vez Lilla de mi alma por favor Dime que me quieres ver a ti Que por mi te mueres Ya no me desprecias Por favor dime que sí 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 José Luis Mata José Luis Mata Y Jotito Macayo Los niños cantores No me des la espanta niña de mi alma Yo me enamoré de ti Dime que me quieres, que por mi te mueres Por favor no seas así Ya no me desprecias, ya pague con creces El error que cometí No puedo olvidarte, yo quiero besarte Por favor dime que sí Tengo impregnado el aroma de tu piel Cuanto anhelado estar contigo otra vez Niña de mi alma por favor Tengo impregnado el aroma de tu piel Tengo impregnado el aroma de tu piel Cuanto anhelado estar contigo otra vez Niña de mi alma por favor Dime que me quieres ver a mí Que por mi te mueres Ya no me desprecias Por favor dime que sí Por favor dime que sí Que por mí te mueres Ya no me desprecias Por favor dime que sí Por favor dime que sí Por favor chaparrita Dime que sí Dime que sí Licenciado Fichardo Fui, fui, fui nada más